Música Hola, muy buenas a todos Aquí de Harur1 comentando Y bueno, hoy os traigo un nuevo video De Dishonored en el que Voy a continuar donde me quedé Y creo que fue Ehm Interesante Autoguardado, deshonrado No me acuerdo si te digo la verdad Esto de que no te pongan las fechas Me repatea la sentencia Creo que fue esto Vamos a ver Y bueno, vamos a ver que nos encontremos Que yo no me acuerdo de nada Ehm, sí, voy aquí Y bueno, pues Estábamos aquí con Harpí Que nos cuenta su vida En los sótanos que hay debajo Sabueso mata a Sabueso Y el dinero cambia de manos Entonces le hago un hueco a Sammy Si quieres Pero no lo va a usar ¿Por qué? Ya no puede dormir en camas normales O eso dice Dice que pasó mucho tiempo en la armada ¿Te lo crees? Me la trae Alpahiro Yo me piro Ah Peña Runas Aquí hay una runa No me doy ni cuenta Sin piñármela Wow Lol, lol Fail, fail Está un poquito de mancoetito Es un pasón de mierda Ahí Bien Ahora de nuevo es que volver Ay Me asco de agua Ay, joder Ay Ay Atacan los bichos Coño No eres capaz de subir una piedra, macho ¿Qué coño es esto? ¡Lul! ¡Socorro! Coño Le cuesta Por lanzar la mano Vale Bueno Gracias Perfecto Vamos a volver aquí a hablar con el chaval este El almirante Halflock Gracias Siempre da una misión Hola Bien Manos a la obra Una cosa Sé que el asesinato es un asunto escabroso Pero a veces los hombres buenos hacen cosas malas para enderezar el mundo Nuestro propósito Restaurar el linaje de su majestad Y para ello debemos sentar en el trono a Emily Coldwin Por este motivo debemos ocultarnos Y en las sombras desmantelarlos pieza a pieza Hoy vas a matar al decano supremo Campbell No será fácil Está protegido por sus decanos Un ejército de fanáticos religiosos Si alguien puede hacerlo, eres tú Tus hazañas son legendarias Vale Campbell lleva un diario privado Cuando lo hayas eliminado, hazte con él Porque creemos que contiene el paradero de Emily Recuperarlas de vital importancia Si aún vive Eso es lo básico Recuerda nuestra causa Y sé certero Contamos contigo Vale Otra cosa Campbell aún retiene a un antiguo decano llamado Martin Es de los nuestros Y si logras encontrarlo Préstale toda la ayuda posible Vale Vale Eh Corvo Hola Soy Calista Trabajo para el almirante Halflock Siento interrumpirte Pero esto es importante Creo que vas a asesinar a ese horrible hombre El decano supremo No hay razón alguna para que me hagas caso Pero mi tío Jeff Kurnow Aún sirve como capitán de la guardia Es un buen hombre Y mi única familia Se dice entre los criados Que Campbell acaba de recibir un veneno exótico Y creo saber por qué Mi tío no es corrupto como los demás Campbell piensa en venenarlo ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual Antes de ser un asesino Bueno, me lo pensaré Un momento, vámonos ¡Hola! Me estaba preguntando si has pensado quizá en ir a ver a Piero Antes de aventurarte en el cubil de los decanos Bueno ¿Dónde está el mambo en CTS? Una llave Sí, hablemos de mejoras Balas, no Mejoras Tampoco No tengo pasta, pues nada Te da por ciento Hola Vale No tiene nada, qué basura Venga, el portal Nos hacemos del portal aquí Hasta luego Me voy a hacer la misión Partimos Cuando tú digas Sí, por favor Pues vámonos pues, pinche Ala El barrio de la destilería Vale Un trayecto movido Móvil Antaño podías ir por Clavering Boulevard Ahora no es tan fácil La mitad de la ciudad ha muerto de peste La otra mitad se pelea por lo que queda La guardia aún vigila las calles principales Y ha instalado controles con arcos voltaicos Si alguien los atraviesa Acaba reducido a cenizas Todo lo que no está en manos de la guardia Es territorio de las bandas Y luego están los bichos raros Que viven al margen Como Doña Andrajos Dicen que está chiflada No sé qué es peor Así que elige tú Vamos a ver Rata Me la cojo ¡Hola! ¡Yepi! Vale No has visto nada ¡Hola! ¡Hola! Aquí Y ahora Ya está Eso es lo que te digo Gitaneo No está muerta Gitaneo Gitaneo Vamos a ver Adiós 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 Ahora te hago lo mismo Que estabas haciendo tú ¡Otra! ¡Hostiaza! Hay una runa O talismán Cerca Talismán de huesos No puedo pasar por ahí Vamos a poner la pipa ¡Ay! Mierda Bueno, no pasa nada Esto es una diversión A ver Esos Ruta Blanc Vale Vale Mira a mí Mira la rata Como capaz Madre Vamos a ver Manipula Donde y cuando sea necesario Debemos agradecerle al decano supremo Campbell La generosa aportación De su servicio Vamos a llevarlos esto Que nos va a hacer falta No salta Hola Que tal A ver Vamos a ver como Se desharán Verás, verás No cruzan No hay nada Que un chico Ahí está Eh... Me lo llevo Me lo llevo Mío Una nota Un cadáver Y... ¿Por qué me recuerdan a Charlie? De amnesia Bueno Arco voltaico Bla, 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 bla Creo que hay que desactivar los arcos voltaicos Así que vamos a desactivarlos Es esencial Uff, menos mal Pero ya me la pego Otra vez Espérate Vamos a ver Eh Mira estos aquí De parranda A mí no me toquen la hueva ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Porra! ¡Vamos! Ahora veréis el porqué hecho esto Este tío nos va a hacer falta Te debo una, hermano No preguntaré por la máscara Yo tampoco querría que me viera la cara Si montara algo así ¿Sabes qué? Te devolveré el favor Pásate por la tienda de Griff Es mi negocio Bueno Lo era Ahora Me veo reducido a rebuscar por aquí y por allá Mientras la ciudad muere Si necesitas algo No me importa cambiártelo por algo de dinero Mal Quizá algún día se pase la peste Y todo vuelva a la normalidad Pero hasta entonces me toca seguir hurgando en la basura Vale Mira No interrumpo Nada más Oh Monedicias Nada Pues vámonos Creo que por aquí no voy bien Está guapísimo ¡Hala! ¡Bum! Matió la rata Madre mía A ver Esto es un pequeño problema Porque es que esto está lleno de guardias Dime si quieres volver a apostar a los abuesos Que te den ¿Y bien? ¿Está en marcha? ¿A ti qué te parece? Que te den, Heivern ¡Vamos! ¡Lanza ya a la maldita rata! Nunca me canso ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso está bien? Se habrá acabado el aceite ¡Oh, oh! No tengo al lado El aceite de estos cacharros no dura suficiente Se habrá acabado el aceite Bien ¿Qué edad decías que tenía tu hermana? ¿Eh? Te encontraré No has visto nada ¡Menudo insulto! ¡Dios! Me has ofendido, saco Vale ¿Veis? Así sí Se juega Ahí Creo que se ha petado algo Pero bueno, no pasa nada ¡Ostras! ¿Aquí qué hago yo ahora? ¡Oh! Joder Vale Aquí es donde tengo que venir yo Vale Vale, por aquí no se puede ir ¿Habéis visto cómo se juega? Madre mía Parezco un pro Me la voy a pegar bien gorda Ah, pues mira No tanto ¡Olé! Mira Nada más que mataba a uno Bueno A los de principio aparte Quitando eso El recorrido no me carga a nadie ¡Oh! Ah, vale Hago esto y ya corto Vale Que si no se va a hacer Hola, Martin He oído que al segundo día Es cuando la piel empieza realmente a caerse a tiras ¿Es cierto? O lo peor son los picos A tomar, por culo Impresionas con esa máscara A ver, sí Sé quién eres y lo que has venido a hacer Y puedo ayudar Suéltame y te invitaré a una copa en un par de días Por el vacío Te invitaré a un centenar Por el vacío Sienta bien ponerse derecho Gracias, corvo Maldita cámara Lo que has venido a hacer esta noche Es de suma importancia Hay que encontrar a Emily Así que mata a Campbell Y date prisa Cuando acabes Registra su cuerpo en busca del diario Su famoso libro negro Y sal de ahí Campbell se reunirá con un capitán, Cournau Y según mi informador Campbell pretende envenenarlo Tal vez puedas aprovechar la circunstancia Ah, que sí Bueno, aquí no te serviré de nada Así que volveré por mi cuenta A Hound Pits Pub Si veo a Samuel, el barquero Le diré que te recoja en el patio trasero Tras la oficina Del decano Vale Y bueno chicos Pues lo voy a cortar aquí Pues eso Te lo dejo aquí en la Me engancho yo aquí Ahí Y bueno, voy a guardar Guardar partida Y bueno Pues espero que os haya gustado Ya sabéis Like y favorito Os ayudan bastante Suscribíos para más videos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!